uno veinticuatro punto cinco la invencible nueve treinta y siete minutos. Avanza el tiempo. Dímelo. Ustedes hicieron la encuesta ayer. No, 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 la guardamos para hoy, hermano, para que tú participes en ella. Vamos a hacer esa vaina hoy, señores. Claro que tú puedes participar en ella. La gente nada más habla de los soberanos. Sí. En todos lados. Santiago, antes de que continúes. Los dominicanos y activos. Sí. Con el premio más importante de la República Dominicana, ¿No? A nivel de arte. Sí. Comunicación y todo eso. Sí, sí, sí. Entonces, lo que nos interesa es saber en el renglón urbano para ti. ¿Quién es el ganador? El ganador. Sí, Santiago, antes de hacer la encuesta, eh, que toqué la canción de Don Miguel, o adición al contacto, que estará estrenando su canción, es el video de la canción en primer impacto, hermano. ¿Cómo? Sí. El próximo, el próximo viernes. Sí. Estará Don Miguel estrenando la canción. Perdón. El video. La canción adicción al contacto. Sí. Producido por bien. Ey, un escándalo ese video duro. Bien, una vaina bien hecho. Ustedes van a ver lo que es un video con una calidad internacional única. Mira, eh, Santiago, quédate ahí, vamos a la encuesta. Sí, pero sácame del aire para no molestar. No, 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 no importa, porque, no, tranquilo, no importa, tú no molestas, tranquilo, tú después quedas ahí chilling, que. ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? La tecnología es para compartirla, tú puedes compartir con los oyentes, ¿Qué pasa? Sí, 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 malo mía. Relájate. Ocho cero nueve, eh, cinco seis seis, once diecisiete, ocho cero nueve cuatro siete dos cuatro cuatro nueve cuatro, ocho cero nueve dos veintisiete seis dos siete dos y uno ocho cero nueve doscientos cuatro cuatro nueve cuatro desde el interior sin cargos. Para ti, ¿Quién es el ganador del premio urbano del año? Los nominados son Don Miguelo, Vaquero, Mozart, La Para, Secreto, y La Nueva Escuela. Así que vamos a ver qué dice el público de Alofoque Radio Show para ustedes, ¿Quién será el ganador de este renglón? Buenas. Buenas noches. Hola, ¿Quién habla y de dónde? Carolina de Villafán. Carolina, tu amiga Carolina Alofoque, que tiene minutos para llamar. Gracias a Dios. Para ti, ¿Quién es el ganador del premio? Ah, yo quería decir algo, estoy muy quilla, porque no, me nominaron a mi esposo Black Point. Ay. Pero está bien, ya fue. Y nada, este se lo tiene que llevar a Don Miguelo. Don Miguelo, dice ella. Buenas. Saludos. 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 ¿Quién habla y de dónde? Michael Díaz, rodando en la capital. Michael Díaz, el rey de la calle. Michael, para ti, ¿Quién es el ganador? Bueno, muchachos, eso está muy claro. El único urbano que mató el año pasado y ha seguido matando, sin duda alguna, es Don Miguel. Eso es para Don Miguelo, sí le hacen eso. Dice Don Miguelo, Michael Díaz, buenas. Buenas, buenas. Saludos, ¿Quién habla y de dónde? JL. JL, la caoba, dale. Tranquilo, hermano mío, tú sabes que soy Don Miguelo, demasiado fuerte, ahora un video con dos. Don Miguelo, señores, toda, hasta ahora, el único que tiene llamadas es Don Miguelo. Tres llamadas. Tres llamadas, preguntamos, ¿Quién es para ti? ¿Quién será el ganador del premio del renglón urbano del año? Buenas. Sí, ¿Quién habla y de dónde? De lo que tú dices, mi hermano, maravilloso ganador. Maravilloso, para ti, ¿Quién será el ganador? Moza, Moza la para, Moza, Moza la para, dice él, ocho cero nueve cuatro siete dos cuatro cuatro nueve cuatro ocho cero nueve dos veintisiete seis dos siete dos ocho cero nueve cinco seis seis once diecisiete. Buenas. Sí, buenas, buenas noches, ¿Cómo te sientes? Saludos, papá, bien, para ti, ¿Quién será el ganador? Eh, don Miguel, o de aquí, del estallado. Medina, déjame decirte algo. Claro, hermano. Tuviste a Vinter Blas la fama, lo que se puso poner en Instagram, y todo el mundo todo lo que le dijo a él. ¿Qué puso? ¿Qué puso? ¿A quién? Oh, se puso una cadena ahí de que que él tiene un apartamento en el cuello, y todo el mundo comenzó a montar que no es el apartamento que tenga en el cuello, sino la cara que se tiene que arreglar. Ay, hombre. Voy a chequear eso. Voy a chequear eso, Vinter Blas. Buenas. Saludos. ¿Quién habla? Divertico, que lo que maravilla frente a este lado. Ey, maravilla. Dale. Activo. Bueno, don Mozart siempre se lo ha llevado, pero en verdad, en verdad, ahora le sale a don Miguelo, está demasiado duro. Bueno, la gente está activa con don Miguelo. Todas las llamadas son para don Miguelo. Buenas. Buenas. ¿Quién habla y de dónde? El gatao de Villagüe. Dale. El gatao. Gatao. ¿Qué apodo? Don Miguelo se lo lleve este año, Mozart la para, ya tienes que tomar un descansito. Don Miguelo, buenas. Saludos. Sí, ¿Quién habla y de dónde? Se oye mal de Nueva York. Para ti, ¿Quién gana Nueva York? Don Miguelo. Don Miguelo, dice él. Buenas. Secreto. Secreto. Primera llamada para secreto. Buenas. Salud, buenas. Sí, ¿Quién habla y de dónde? Al Carrizo. Al Carrizo City. Para ti, ¿Quién gana, Urbano del año? Don Miguelo ha trabajado mucho para eso. Don Miguelo. Vamos a seguir, Santiago, tú eres el que dices. Sigue, 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 sigue. Cinco más, cinco más. Buenas. Don Miguelo. Don Miguelo, bueno. Bueno, saludo Ernesto Riff, papá. Llegó Ernesto a los foques, se contagió con el doctor, ya llega tarde también. Buenas. Sí, buenas. ¿Quién habla y de dónde? Aquí, de los minas, Ricardo Almas Rosa. Almas Rosa, dale. Nos fuimos con Don Miguelo. Don Miguelo la para, buenas. Saludos, ¿Quién habla y de dónde? Julio César, de aquí, de Villafrancista. Julio César, de Villafrancista, dale, Julio César. Tú sabes que Don Miguelo, que es lo único que amaba. Don Miguelo. Pero aparentemente Don Miguelo va a ganar el Casando del Pueblo. Santiago. Sigo. 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 Sigue. Ocho cero nueve cuatro siete dos cuatro cuatro nueve cuatro ocho cero nueve dos veintisiete seis dos siete dos ocho cero nueve cinco seis seis once diecisiete. ¿Quién gana el Urbano del año en los premios soberanos? Buenas. Buenas noches. Hello. No responde. Buenas. Sí, buenas. Hola, ¿Quién habla y de dónde? Maguiber, de Pantoja. Maguiber, ¿Quién gana? En realidad, Don Miguelo ha superado el límite. Don Miguelo, buenas. Buenas noches. Sí, ¿Quién habla y de dónde? En Manuel, desde Jainamosa. Jainamosa, dale, Manuel. Eso es de Don Miguelo, mi hermano. Eso es Don Miguelo. Bueno, buenas. Santiago. Dale, te escucha, Santiago. Santiago, Melvin, doctor Nato, Deltico. Saludos. Y el neto. La nueva escuela, ¿en serio? No, no, pero ¿Quién gana pa' ti? Tranquilo. No, 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 no. Se lo merecen. No se merecen estar ahí. Ellos trabajaron. Buenas. No, llame pa' Chimera. Buenas, ¿Quién habla y de dónde? A los poques, a los poques. Ey. Pero ¿Cómo así? Buenas. Eso es lo que ¿Quién habla y de dónde? Para mí, a los fosques, que dejó 200 de proteína ayer. ¿200 dólares? ¿En el restaurante dónde comió? Se burló. ¿Quién gana? Buenas. Don Miguel lo dice él. ¿Tú ves Santiago? Te están chivateando. Te están chivateando. Buenas. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla y de dónde? Yadel, en vivienda. Yadel, tú eres la última llamada. Dale, ¿quién gana el urbano del año? Aunque todos se merecen ahí presentes, pero eso de Don Miguel. Bueno. Santiago, ya está bueno, Santiago. No vamos a seguir. El público dice que Don Miguel. Santiago. ¿Aló? Bueno, señores. Bueno, 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 señores. Rumbo al soberano. Estaremos haciendo esta encuesta, Melvin, actualizada. Sí, sí, sí. Ya que puede cambiar, Melvin, el parodama, ¿no? No, y la percepción del público también puede variar, o sea. Falta mucho tiempo todavía. Sí, o sea que... Falta mucho. Eso es en abril, señores, si lo quiera. Hay más llamadas, la cojo, hay más llamadas. Santiago, hay más llamadas, la cojo. Cóbela, cóbela. ¡Buenas! ¿Aló? Don Miguel lo dice. ¡Buenas! Dime. No, no se escucha bien. Está bien, está bien. El teló está lleno. No voy a seguir cogiendo llamadas. Bueno, el público de Arofoque Radio Show dice que el ganador del soberano, del urbano del año debe ser Don Miguelo. Don Miguelo, ma. Te tengo una confesión. ¡Buenas! Gracias.